Hola buenas noches Buenos días o buenas tardes no lo sé Aquí son buenas noches Es bastante tarde He aprovechado que no hay apenas ruido en la calle Para grabar Ya que este vídeo creo Que va a resultar Ser un poco Larguito Y voy a necesitar Bastante tiempo de silencio Para no volverme muy loca Después editando Así que bueno Lo primero que quiero decir Es que quiero dedicárselo A mi prima Indara Mi primilla Que es un dulce de niña Y que ya mismo empieza la escuela de nuevo Y me El otro día me mandó un mensaje Y me pidió que hiciera Un tapín De material Escolar Así que aprovechamos la vuelta al cole Para hacer este vídeo Muy apropiado Sabéis una cosa Yo recuerdo este momento De cuando tenía que comenzar el colegio Un nuevo curso Con una ilusión tremenda A mi me fascinaba el colegio Y me encantaba estudiar Bueno Me encantaba Y aún A día de hoy Todavía me sigue gustando Lo que pasa que Obviamente ya no voy al colegio Pero sí que me gustaba muchísimo Recuerdo que Cuando ya estábamos Terminando el curso Pues como que tenía muchas ganas De las vacaciones Pero cuando ya estaba en vacaciones Estaba loca Porque empezara el colegio De nuevo Me hacía muchísima Muchísima ilusión El tema De Los nuevos libros Si me iba a comprar Una mochila nueva Y no sé por qué Me encantaba Forrar mis libros Con Bueno Con el forro Que era transparente Que yo compraba Entonces Pero he encontrado este Que es Moradito de purpurina Súper bonito El olor A las hojas Y Y visualizarlo Un poquito por dentro Ver el contenido Me gustaba Siempre me iba a Siempre me iba a A la cocina Yo Tranquila Con mi música Empezaba a forrar mis libros Poner mi nombre Mis apellidos Y el olor a todo Todo el material nuevo Me gustaba muchísimo Estaba loca Por estrenarlo Y Cuando ya Llevaba Pues más de medio curso Me acordaba De este sentimiento Y decía Madre mía Con las ganas Que tengo Que termine ya Es curioso Siempre queremos Lo contrario ¿No? Pero bueno Es verdad Que a mí Si me gustaba mucho La escuela Me gustaba aprender Y me gustaba mucho Relazarme con mis amigos Y todo Bueno Tengo aquí algunas cositas Que vamos a hacer tapping Y vamos a usarlas Porque yo tenía Una academia Y tenía Pues algunos alumnos Y yo compraba Obviamente El material Para mi academia Y de esa época Pues todavía Tengo bastantes cositas Que además A mí me encantan tener Porque Lo llevo en la sangre Me encanta El tema De la docencia Como ya sabéis Muchos de vosotros Es algo Que siento Muy fuerte Dentro de mí Ser profesora Que lo he sido Pero ahora Trabajo en otras cosas Diferentes De Papeleo Impuestos Y tal Pero Dar clases Es lo que más me gusta En cuestión de trabajo Bueno Vamos a abrir Esta Cajita He metido En esta caquita Tan chula Varias cositas Para que la vayamos Viendo Este sería El forro De purpurina ¿Veis? Tiene un color Muy chuli Bueno Viene plastificado Como todos Y es adhesivo Con lo cual Se pega solo En mi época Pues yo Utilizaba Fiso Para Para Hacer los pliegues En los libros Y tal Pero con este Ya no es necesario La tapa De la caja Es muy graciosa Es un bebé Rodeado Rodeado De Pétalos Y de flores Con un gorrito De De flores También En la cabeza Es Terminamos Trண ? Más Un 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 mirad, tengo aquí un reloj que está si los números es de madera y está hecho para que el niño le ponga los números en su hueco correspondiente y las piecitas pues las tengo aquí al lado y las vamos a ir colocando sabéis estos relojes me recuerdan cuando yo daba clases en el colegio porque estuve dando clases en una escuela, en un colegio conceptado y era de segundo de primaria y una de mis alumnas que se llama Lorena era ciega y yo básicamente me encargaba de ella me encargaba de todos pero cuando venía de otros profesores pues yo me centraba en Lorena y recuerdo perfectamente el reloj enseñándole a Lorena a marcar las horas cubrirlo braille con unos puntitos y tal y ella es una chica, iba a decir era pero sigue siendo obviamente una chica impresionantemente inteligente, es una pasada lo lista que es y como pillaba toda la información super rápido vamos a colocar los numeritos el uno el uno lo metemos en su huequito el dos la verdad que con la luz no se ve muy bien pero bueno nada, no se ve pero bueno ahí podéis imaginaros la formita la mano de patina el tres el tres a ver, aquí ve mejor aquí reflejito el tres el tres el cuatro el cuatro el cuatro los chiquillos con este juego pues se lo pasan super bien el seis el seis el seis tenemos dos parecidos que uno será el seis y otro el nueve este es más grande este es más grande con lo cual interpreto que es el nueve no por nada sino porque el hueco del nueve es más grande el siete el siete el siete el siete el nueve el nueve el nueve parece que estoy parece que estoy estoy cantando un bingo el diez el diez el once el nueve y por último el gran doce mirete que se ve el doce el doce el doce y ya tenemos nuestro reloj completito todo completito bueno estos son tizas tizas para la pizarra de colorines tizas es curioso porque las tizas pintan mejor las blancas que las de colorines se pueden hacer dibujos muy chulos pero el color no es muy intenso es muy el ruso esta es rusa y narazita Y ya está. No sé dónde voy a poner tantas cosas Cuando las vaya sacando Bueno El típico Volador Una cosa que siempre hace Muchísima ilusión Es salir, bueno no sé si a vos os pasaba Pero a mí me pasaba a mí Y a mis alumnos Era salir a la pizarra A escribir el día y la fecha No sé por qué Pero nos hacía mucha ilusión Eso de escribir la pizarra Y después borrar Lo típico que el profesor Explica cositas y tal Y después llama a uno de la clase Para que borre la pizarra A veces lo borra el profesor Pero a los niños como que le gusta Ese juego de interacción Voy a ver Bueno, aquí tenemos los típicos cuadernitos Bueno, primero voy a sacar esto Que va de mucho ruido, creo Esto es muy moderno Esto en mi época no lo había Que es para sujetar las tizas Es un portatizas ¿Veis? De colores Con esto Escribimos en la pizarra Y es muy cómodo de utilizar Evitamos que las tizas se rompan Con facilidad Y aparte el manejo es más cómodo y limpio Porque ya sabes que las tizas pues manchan mucho Pues se ha encontrado en una tizas se rompa Y complicada Y mejor que la tizas de las tizas Y también le茹as de las tizas Y corto el manejo es más cómodo de utilizar Aquí tenemos montones de cuadernitos Voy a sacarlo con mucho cuidadito Bueno tenemos el típico cuadernito De marca Rubio Que esto es de problemas matemáticos Hay diferentes niveles según las edades Este es de sumar, restar, multiplicar y dividir por una cifra Por ejemplo Diría así Mi mamá tiene 35 años Y mi papá Si es más que mi mamá ¿Cuántos años tiene mi papá? Bueno quien sepa la respuesta Que lo escriba en los comentarios No lo he puesto muy difícil Este es un cuadernito de pega Y pinta Traemos un montón de dibujitos Para descolorear dentro Y también trae Y también trae pegatinas Como veis aquí Este es un libro de inglés También te hace cálculos matemáticos en inglés ¿Veis? 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 Aquí Este es divertido Vamos a jugar un juego ¿Vale? Aquí nos muestran dos dibujos Y hay que encontrar las diferencias A ver si se puede ver bien los dibujitos Lo voy a dejar así Un poquito Y si os apetece jugar Pues le dais a la pausa Mejor Y las vais localizando Y después si os apetece Pues los ponéis en los comentarios A ver A ver A ver A ver Si yo localizo alguno Bueno Por el momento He visto dos Rápidamente Tres Por el momento He visto tres Pero Vamos a dejarlo Además tenemos en esta cajita Al azar A ver ¿Esto qué es? Bueno Lo típico pegamento Pegamento Típico Olor A pegamento En barra No me acordaba Ni como se olía Esto Pues Esto Pues chicos Esto nos encantaba A todos Imagino que a vosotros También Jugar A hacer recortables Y pegar cositas Papelitos Hacer manualidades Pegamentos Básico Después Cuando Subimos De curso Nos dejaban Utilizar Pegamento Y medio Que es más fuerte Esto es Súper Curioso Es una baraja De cartas Sobre Estas Y Está muy chulo Es un juego Y bueno Tienes que Hacer Todas Estas Cuentas Y después Jugar Es una forma De aprender Divirtiéndose Obviamente Montones De sacapuntas De colores Estás Esta es una muñequilla super graciosa que mi compañero de trabajo de la gestoría me la regaló cuando abrimos la academia, mi hermana y yo Y para darnos suerte está hecho con conchas y almejas del mar, lo que es la cara y las patitas, ahora lo podéis ver Vivir aquí en Málaga tiene sus ventajas, se puede hacer manualidades con las cosas del mar Y tiene como un librito y una pizarrita con su masa Tenemos unas reglas nuevas que en mi época no las sabía que son flexibles Flexibles, se doblan con muchísima facilidad, son de plastiquito blando Me encanta el olor este del plastiquito de papelería Así que eso de... ya no se puede, imagino que lo ponen también para el tema de que al guardarlo la mochila sea más fácil Y hombre también evita hacernos daño con la otra que es más rígida Este apenas lo voy a enseñar porque hace muchísimo ruido Son bolígrafos de colores, muchos bolígrafos de colores Los típicos lápices para colorear Esto me encanta Las ceras estas gordas de color pastel para dibujar Son super gigantes, son doce de colores Y esto tenemos que utilizarlo en un vídeo seguro Aquí detrás os ponen una especie de dibujito De ejemplo Aquí tengo una especie de... no sé, de regadera Decorativa Que por cierto estoy pensando que para algún roleplay puede quedar chulo Y dentro de ella pues tenemos fisos de colores Con el portafiso, veis, este es azul Este es moradito Naranjita Y verde Y verde Bueno, la típica gomita de borrar Milán Imagino que sabéis que la goma se hace con la resina de los árboles Aquí tenemos un montón de lápices De lápices de mina normal Un cubo de Rubik Para jugar El típico 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 Me acabo de acordar de una anécdota Que me hizo reír muchísimo cuando daba clases en el colegio Los niños son tan inocentes Que los adoro Yo creo que estudio magisterio porque es que me encanta estar rodeada de niños Recuerdo que era segundo de primaria Y en mi clase En donde estaba Lorena la ciega La chica ciega La doctora había Enviado a aprender Una adivinanza a los niños Y bueno Me acuerdo que había dos adivinanzas Y tenían que elegir una de las dos Para el día siguiente Porque estaban enseñándoles A ejercitar lo que es la memoria Bueno esto es un bote Lleno de plastilinas de colores Y con unos moldes Para hacer figuritas Ya sabéis que a mi me encanta hacer figuritas con la plastilina Es que son muy niñas que le vamos a hacer Muy cría todavía Total que Había un niño que se llamaba Alex Que era muy gracioso Y estaba muy apurado Entonces la profesora Iba preguntando por fila De uno en uno Y cuando tocó a Alex Me acuerdo que Que dijo Empezó a decir La adivinanza Pero a trompicones Que era Es Es un tubito de cristal Con bolita Al final La coges con la mano Y pintas con romano Era un bolígrafo ¿Vale? El niño Dijo Dijo La adivinanza Pero Muy a trompicones Y la profesora Le dijo Muy bien Alex Pero La próxima vez A ver si te la aprendes Con más fluidez Más rapidita Total que el chaval Salió del paso ¿Vale? Y es tan inocente Que otro se calle Y dice Bueno pues le he dicho Y Perfecto He salido del paso Pues él con la cara Súper apurado Dijo Es que me la acabo De aprender Ay que lástima Cuando dijo eso Dije Bendita inocencia Yo es que Me quería morir De la risa Pero claro Yo no puedo ponerme A rirme delante De la clase Porque un niño Sortea algo O alguna cosa De estas Entonces te lo juro Que es que me dio Un ataque de risa Interna Que tuve hasta que Salirme de clase Como para ir al baño ¿Vale? Yo mantuve El tipo Me salí Y en el baño Es que no pude Parar de reír De decir Tío Hay que ver El chaval Lo inocente Que es Que me dese Más piratilla Y callarse Con toda su tortura Pues Fue sincero ¿No? Eso en segundo De primaria Créeme Que ya en sexto De primaria Que eran mis otros alumnos Donde yo Si era La tutora Ya la inocencia No era la misma Aquí tenemos Témperas 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 para hacer Un dibujito Son Témperas De colores Metalizados Tenemos Gris Amarillo Rojo Verde Azul Y morado Son unos colores Muy chulos Pero muy Muy chulos A ver Vamos a utilizar Por ejemplo Este Madre mía No sé si va a ser Muy buena idea Porque después Bueno Vengamos a intentarlo Es que no se sale De aquí ¿Veis? A ver Que podemos hacer Vamos a poner Una carita Sonriente Una carita Sonriente Que guay Esto es Con la carita De estar Contenta Y ahora Vamos a coger Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo El morado Que junto con el verde Es mi color favorito Rasa De estar Muchos Algo De estar Con la carita Vo assistants Huu Empia Hujube Hoy no se ve No se ve No se ve Bueno Nos quedamos con la carita sonriente Porque el otro no se ve En teoría era el pato donal Próximo día dibujamos mejor con los lápices Yo la temporada no la tengo muy dominada Bueno vamos a cerrarlo para no poner todo esto perdido Bueno chicos Bueno Terminamos con esta latita Llena de bolis Lápices de colores Lo vamos a poner en un ladito Un ladito, ladito, ladito Y para terminar el vídeo Vamos a leer Un cuento Tenemos este librito De cuentos clásicos Que traen varios Con su montón de dibujitos Y tenemos estos cuentos de aquí No se si los veis porque ahora mismo no puedo ver la cámara Pero son Pinocho Pinocho Cenicienta La Bella y la Bestia Blancanieves Aladín La Sirenita Burrito Descontento Los Músicos de Clemente Y Pulgarcito Madre mía Pulgarcito No me acordaba ni que existía ya Mira podemos empezar con Pinocho Y si os gusta Pues otro día leemos otro cuento El libro te presenta los personajes Aquí están los personajes Aquí están los personajes Si los veis Un viejo carpintero Llamado Geppetto Hizo un muñeco de madera Al que llamó Pinocho Geppetto Lo quería como un hijo Y lo mandó a la escuela Pero Pinocho solo quería jugar Un grillo le aconsejaba Pero Pinocho no le hacía caso alguno Pinocho vendió sus libros para ir al teatro de títeres Formó tal alboroto Que el dueño lo enjauló Déjame ir Mi padre es anciano y pobre Rujó En vez de ir a su casa Pinocho partió con un zorro y un gato Ellos le dijeron Que enterrará el dinero en un campo mágico Así crecería un árbol de monedas de oro Pinocho muy entusiasmado Enteró las monedas Y se echó una siesta Mientras dormía El zorro y el gato Desenteraron las monedas Y huyeron rápidamente Sin el menor remordimiento Se fue a la ciudad de los juguetes Y su nariz volvió a crecer Allí a los niños por jugar todo el día Les crecían las orejas Y una fea cola Pinocho se convirtió En burro Y tuvo que trabajar Un día se lesionó Una pierna Y lo tiraron al mar Allí recobró su forma Pero una ballena lo devoró Dentro encontró a su papá A Gepetto Que lo había ido a buscar Juntos lograron escapar Cuando la ballena Abrió la boca Desde entonces Pinocho Estudió Y cuidó a Gepetto Un día El tío le contó Que el hada estaba enferma Y pobre El muñeco no lo pensó Dos veces Y le envió el dinero Que ahorraba en su hucha Una noche soñó Que el hada le daba un beso Muy agradecida por su ayuda Cuando despertó Se sintió extraño Se miró en el espejo Y vio a un niño Asombrado Exclamó Ahora soy un niño De verdad Y así vivió muy feliz Junto a su padre Gepetto Ahora chicos Y chicas Espero que estéis Dormiditos y dormiditas Casi me quedo yo dormida Haciendo el video Porque es muy tarde Y tengo mucho sueño Nos vemos muy prontito Tenía ganas de hacer un video así Directamente con vosotros Como coloquiales elementos Se le llama de tú a tú Porque me encanta Hacer roleplays Pero también es más relajado Cuando hacemos videos así Donde podemos hablar Y contarnos cositas Quiero que sepáis Quiero que sepáis una cosa Muchas veces me escribís comentarios Y yo contesto muchísimos Muchísimos de ellos Los leo toditos Toditos Y algunos Y algunos pues No los contesto Otros sí Depende Pero no penséis No penséis que por no contestarlos No os tengo en mente Me conozco ya Básicamente Vuestros nicks Sé Quien suele escribir Y los nuevos Los más veteranos Todos Y cuando yo hago un video Como este Contándoos anécdotas O cositas Es como si hablara Con cada uno de vosotros Es como si os contestara Los mensajes que me escribís Porque me transmitís Esa confianza Ese cariño Y yo Me gusta devolveros En este tipo de videos Hoy ha sido un video Más de soniditos Que de susurros Pero así podéis También Relagaros más Y atender menos Vale Bueno Ya sé que os dejo Y vamos A dormir Que mañana es un nuevo día Y vendremos próximamente Con algún otro video nuevo Hasta pronto Amores Chau